Un crack Se viene Arce Atención que va el tomba, va López Muñoz Se mete al aire, está al centro ¡Gol! Después del partido, muy cerca Bueno Salió mal Gimnasia, se equivocó Sánchez El remate Viene López, pelota muy buena de López Se va para el primero, la está buscando Allende ¡Corner! Explosiona, se entra a Córdoba por el momento La pelota de Allende, que no pudo meter el taco Viene para Konechny López Muñoz, Allende que se pone de frente ¡Tadeo! Pero si llega por afuera Arce Mete al centro, Arce, cabezazo de Allende Está Saca el ruso Rodríguez Algo apretado Arriba, salta Tadeo, Allende, Salomón Rodríguez, aguanta el 20, toca Lo tira Allende, muy buena, va Allende para el descuento ¡Y está! ¡Gol! Con todo lo que deja esta victoria del Tomba Para ahora 4 a 0 De la última línea, Leyes Y el pelotazo lo ha puesto Y va Allende para ganar Allende, Allende, Allende Y está, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Muñoz, Ábrego Rodríguez Por la pelota se viene Tadeo, Allende ¡Gol! ¡Gol! Y corre Ascende Amaga un centro, no lo hace Va contra Baez Ascende En control hueco Metido el centro Salomón cabecido Tapó el arquero ¡Giménez y Valtazar Barcia! Arce Levanta para Ascende Ascende La baja y escapa Qué bien que la hizo Tadeo Ascende Ascende Y el centro Salomón La dejó para López Atención que gana Tadeo Y está bien Tadeo Tira al centro Y está Rodríguez Va Tadeo Ascende Centro, atrás Qué bueno López ¡Gol! Muñoz Toca y toca el tomba Con Abrego Metió la cabeza Allende Salomón Rodríguez Vino para Allende Quiero gol, 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 ¡Palo! Vino para Varela Varela tocó para Paul Este es Paul Sigue Paul Se la lleva Paul Pígerde con Ascende Ganaba Leyes Va para Allende O avienta Tadeo Para Genes No fue bueno el pase de Barco Termina ganando para Calles Toca a Tadeo Este le puede pegar Le va a 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 pegar